Vamos a mover Pero, 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 pero... Que metas container, ¿no? Víctor! 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 Puta madre! ¿Qué? Pasar de seguimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora me vuelvo a oficio. Depende del día. Cositas que he hecho. Por lo pronto, esto se lo he dado a la gente. Menos uno. Uno de PT. Y, y bueno, he estado toqueteando, el equipo y tal, ya tengo a Jampier. Os lo voy a enseñar. Ya he puesto Jampier. Madre mía, el pájaro. Eh... Vale. Aquí. Espíritu Guerrero. Que te calle un rato. Espíritu Guerrero con Jampier, ya lo tenemos. De 160, de 160, de... De PD. Eh... Armadura con Nishiki. Armadura con... Víctor. Que no sé por qué se le quita. No sé por qué se le quita. Ahí de claro. Eh... Creo que también este hombre tiene armadura. Se le cambian las habilidades. Cada vez que salgo viento se le cambian las habilidades. Y este hombre no tiene armadura. Solo tiene Espíritu Guerrero. Estas son técnicas combinadas. No sé por qué... Ricardo no tiene. Pero en fin. Está triste. Está tristón. Es un cabrón. Y a Canon lo he metido por meter a alguien, básicamente. No porque lo vaya a utilizar o... O no. Por ahora el equipo me gusta así. Y me gusta bastante. Y ahora vamos a ir por el siguiente partido. Muy, muy, muy Fast to Furious. Que quiero seguir desbloqueando cositas. Y vamos por aquí, ¿no? Sí. Ya entraré en el siguiente mapa. Puedo cogerlo por arriba o por abajo. Voy a coger por ambos lados. Vale, me voy a hacer todos los partidos. ¿Por qué está Sangook? Me encantaría saber por qué Sangook es líder. Si yo te quite. Lo dicho. Eh... Cambia lo que le da la gana. Este juego. O sea, cada vez que salgo y entro... ¿Y esto? Ah, que tengo los peces ahí guardados. Bueno, pues nada. Pues vamos a irnos contra esta gente. Que será del Raymon algo. ¿Y la suma Japón? ¡Ah, no! Que es para... Creía que era un equipo. Que es para pillar al... Pues esto es un mierdas. Bueno... Bueno... Y... Bueno... Bueno... Vámonos. Ven... Vámonos. Vaya... Cosa más... Estúpida. Pero en fin... Me estoy cansando, ¿te importa terminar? Yo me creía que era un partido, tío. Por eso no lo hice en el capítulo anterior. ¿Qué he hecho? Ay, venga. Venga, 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 venga. Como si me importase este hombre, ¿sabes? Oh, Dios mío, lo tengo en el equipo. Me da igual, ¿sabes? ¡Tú! No sé de qué es el libro, pero siempre prefiero el libro. No, aquello no. Entonces el otro también es... A lo mejor no es ni partido y estoy aquí como un imbécil, ¿sabes? No es ni partido y no los he pillado antes. Es que soy... En fin. Venga, 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 venga. Esto tiene truco, obviamente. Esto tiene truco, obviamente. Es mejor así. Venga, hombre, prisa. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Contra quién tengo que luchar entonces ahora? ¿Contra quién? ¿Quién me queda? ¿De Inazuma? ¿El 1? Creo que no me queda nadie, ¿no? Bueno, Inazuma Japón. ¡HOLA! ¡PAOLO! ¡No me lo esperaba! En fin... Yo voy a hacer lo que pueda porque esto no consiste en pasarlo bien. ¡Un carajo! ¡Yo tengo que marcar! ¡Pasarlo bien y pasarlo bien! Si no marco, estoy en la mierda. Difícil. Va a ser difícil. ¿Qué tal de la pelea? ¡El hecho es que le voy a enseñar a los que me hacen! ¡Ya empezamos! ¡Dejame en paz! ¡Anda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Nishiki... ...le da muchos libros a Nishiki, así que... ¡Oh! ¡Puto! ¡Oh! ¡Deion! ¡Ven para acá! ¿Dónde vas? ¡Con la fronte... ¡Razen Gun! Tengo que bajarle el volumen a esto. ¡Faundito! ¡Oh! Es que en mis oídos estos cascos... ¡Madre mía! ¡Ale! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Qué hace! ¡Cómo se le va la pinza! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Bum! ¿A ver quién bloquea? ¡Nadie! ¡A toba por el culo! ¡Madre mía! ¡Qué de petisuyos ha comido este hombre! ¡Para lo que le ha servido! En fin... El reto no es este, obviamente, pero oye, prefiero marcar un gol y luego ya ir probando. Y bueno, la de Arion no la he visto. Si Arion tiene armadura, no la he visto. ¡Sí! ¡Vale! ¡Guay! ¡Eh! Me faltan los Miximax. Que no sé cómo se consiguen. ¡Madre mía con los petisuyos! ¡Que no te sirven de nada! ¡Carao, petisuyos, hombre! El juego en sí es fácil. Si nos ponemos tontos, el juego es fácil. ¡No es difícil hacer lo que yo quiero hacer! ¡Y no cagarlas! ¡Vamos, Ricardito! ¡Más lento, Ricardo! ¡Tu puta madre! ¡Pero devuélvesela, cabrón! ¿Por qué no estás creído que eres? ¡Afrodito, qué! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡No mire! ¡¿Qué haces?! La mayoría de los libros se los he dado a Nishiki, porque Nishiki es el puto amo. No lo he dicho yo, Nishiki es el puto amo. Podría jugar con el Rasengan, ¿no? ¡Bum! Vamos a ver. Pero, 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 pero. ¿Qué metas containers, Nishiki? ¡Víctor! 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 ¡Puta madre! ¿Que iba para adentro? ¡Quita! ¡Puto! Bueno, 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 bueno Cuidado, eh Cuidadito, eh Un tiro nivel 1 Uy, 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 uy Uy, 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 uy Cuidado, eh No, ya sé que marques, eh Cuidado Uf, uf, uf Cuidado, eh Madre mía ¿Qué haces tú con esa puta habilidad de mierda? Me ha decepcionado, tío Yo no quería que tuvieses esa técnica Te la cambiaré en cuantito me acuerdo Vamos, Capi No, puta Qué tan medio, coño Puta Vaca Pero, 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 pero ¿Alevantarse? ¿Qué hace? No pase para allá Pasará al otro Puta ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! Bueno, ahora nivel 2 Que no he visto las técnicas de ella en pie ¡Ah! Esta sí es tuya ¡Ven! ¡Qué buen despeje, bicho! ¡Vámonos! Venga, acercarse con la fase de furor a mí ¡Oh, chica, me queda poco tiempo! ¡Listoo! Quillo, 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 quillo ¡Qué me la... ¡Hijo de puta! ¡Vámonos! 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 ¡Pero pinta ya! ¡El final del... ¡Pero pinta ya! Muy mal, ¡La alz kez! ¡Sabe, pues vale! No tengo nada a hacer. Todo listo, todo listo, toma por culo, ¡Venga! Bien, ya que empecemos. Empecemos la hora, ¡quítame Dios! ¡Me da, te parto la pierna! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué haces? ¡Quiyo, Quiyo, Quiyo! ¡Quiyo! ¡Quiyo! ¡Reflecto Buster! ¡Reflecto Buster! ¡Pues vale! ¡Vámonos! 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 ¡Majinta! ¡Hando! Sporta! Defensa! Cu déjalo! 프리미ック blasfón Dime que corre! Vámonos! ledse! ¡Vamos! ¡¿Qué dice?! ¡¿Qué dice?! ¿Que me da container, loco? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que no? ¡Oh, vale! ¡Vámonos! ¡Ha! ¡Bringado! ¡Nichiki! 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 ¡Está la nuestra! ¡Está la nuestra! ¡Nichiki puto amo! ¡Nichiki puto amo! Él sabe lo que quiero, él sabe lo que necesito, él sabe como me gusta Lo demás... ¡Me cago en tu virgen madre! ¡Carao ya, hombre! ¡Ya no he castido! ¡¿Dónde va?! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Que no, eh! ¡Tranquilete! ¡Se me relaja! ¡La relaja donde pueda verla! ¡Vámonos! 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 ¡Eje! ¡Dockey! ¡Odio este juego! ¡Odio este juego con todo mi corazón! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Pero! ¡Toma por culo ya! ¡Pero! ¡Que coño! ¡Que coño está pasando aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hah! 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 ¡Que coño ha sido eso! ¡No! ¡Para sangre porüyorum! ¡Hah! 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 ¡He hath! ¡He hath! ¡He hath! ¡He hath! ¡He hath! ¡He hath! ¡Pero quieres quitársela ya, coño! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ah! ¡Toma por culo ya, hombre! ¡Madre mía! ¿El hombre Rasen Gaes? ¡Uf! ¡Pero! ¡Nishiki, tío! ¡Qué buena! ¡Qué mala! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Sí que estás ahí! ¡Sí que estás ahí! ¡Sí que... ¡No estás ahí! ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás desperdiciando tu vida de esta manera? ¡Bueno, bueno, 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 eh! ¡Te me tranquilizas, eh! ¡Te me tranquilizas, eh! ¡Las manos donde pueda haberla! ¡Campeón! ¡Vámonos! ¡Nishiki, segundo del día! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Nishiki! ¡Vámonos, Nishiki! ¡Vámonos, Nishiki! ¡Que te puedo ver, que te puedo ver! ¡Tu puta vida que puedo ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Nishiki! ¡No pases, Nishiki! ¡Toco, toco, toco, toco! ¡Tongo! ¡Vámonos, Nishiki! ¡Vámonos, Nishiki! ¡Me ha sabido a poco! ¡Me ha sabido a poco! ¡Cojón! ¡De mono! ¡Castrado! Vale, ¿qué he ganado? Un ping. Genial. ¿Ok? ¿Ok? Me caigua, ¿sabes? ¿Tú qué eres? ¡Eh! 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 ¡No! Espera, 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 ahora sí. Que quería creer un partido. No, es entrenamiento. Entonces sí. Voy a mirar si el otro también es entrenamiento. Supongo que sí. ¿Cómo era esto? Vale, así. Yo que de veces he tenido que hacer este entrenamiento. En los anteriores, en el anterior, no en los anteriores, porque en el primero no entrenaba. ¡Que no me...! ¡Hijo de puta! Que te ha puesto en medio y... ¡¿Pero quieres ir allá?! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Bomba! ¡Pero! ¡Estaba por culera! ¡Focus! 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 ¡No! ¡Focus! que mierda, puntuación me da igual, he ganado que es lo que cuenta a ese tío lo voy a comprar nada que nada porque me gustó en su momento me sigue gustando, me gusta más y en Azuma Eleven primero que el go venga, uno más eso si ya es un partido no me va a tocar lo que yo quiero que me toque como siempre nunca me toca lo que quiero que es un puto libro tu quien eres no 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 tu quien eres uno era Tors, otro era Gazelle era de esperarse pero no se que entrenamiento es este que coño esto que es que dice que meta container esto es como lo del árbol pero hijo puta jaja pero no tires fuerte hijo de que dice Guillon? que dice? que dice? que dice? que dice Guillon? que dice? 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 No se contra quien iré la próxima vez, como quiero ir contra todo el mundo. ¿Y el nace por Japón o el otro? A lo mejor voy a ir contra el nace por Japón para tener a Shaung, porque como tengo al otro... El otro... ¿dónde está? Este. Pues lo cambiamos por Shaung. Ah, tú no. Ejeje. Por tenerlos, porque me gusta, no por tenerlos, ¿vale? Que por cierto... ¿Los compré en Keyes? No, no los compré. Qué raro, juraría que lo había hecho. No ha desbloqueado nada mal, ¿eh? Bueno, no está mal, sigo siendo el puto amo, para variar. Lo vamos dejando por aquí, señores. No sé contra quién iré en el siguiente partido, la verdad. Supongo que contra Inazuma, Japón. El otro no me... No me, no me. Y ya avanzamos por abajo, ya luego avanzaremos por arriba. Así que lo vamos dejando por aquí, señores. Y como siempre digo... Hasta el próximo. Hasta el próximo.